Los vecinos de Titerroy ya disfrutan del restaurado Parque Félix Rodríguez de la Fuente, conocido popularmente como el Parque de los Pinos, un espacio que ha formado parte del Plan de Recuperación y Restauración de los Espacios Públicos de Arrecife, impulsado por el Ayuntamiento Capitalino. Las mejoras dirigidas por el concejal Roberto Herbón se pueden ver en la restauración de la pequeña cascada, el aljibe, la fuente, el puente de madera y los bancos, recuperando la imagen singular y manriqueña del parque. La fuente que tenemos aquí detrás, hemos recuperado esos chorros que salen a la redonda y hemos levantado, sacado la piedra, hemos hecho un hormigonado en la parte de abajo y permeabilizado con fibra, con resina, para que no haya ninguna pérdida como hubo antaño. Pues hemos hecho el puente que cruza la cascada y donde está el estanque. Roberto Herbón ha contado con el apoyo del concejal Tomás Fajardo para replantar nueva vegetación e instalar una red de riego por goteo. Hemos hecho también una plantación de flora alrededor del estanque y en todo el recorrido de la cascada que baja desde la, digamos, la fuente a la parte de arriba, con plantación de bajo porte. El Edil pide la colaboración de los vecinos y vecinas para mantener el parque limpio. Apelo a la oportunidad que me da Lancelot de que los vecinos se digan un poco, yo digo que un poco los vigilantes, independientemente, que desde la concejalía de obras públicas, que es la que yo llevo, limpieza, y también con parques y jardines, ya habíamos entablado conversaciones con el concejal de policía local para que patrullaran un poco más por el barrio y que las personas que pueden venir aquí, que son las que continuamente están rompiendo todo, pues que vieran que la policía realmente sí existe, porque existe, y que patrullaran un poco más para, bueno, pues si alguna persona que esté haciendo algo que no corresponde, pues que lo puedan pillar en fragante. Tras la recuperación del Parque de los Pinos, el siguiente espacio público de Arrecife que el grupo de gobierno quiere embellecer es el parque temático.